hey qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a las últimas noticias del atlético nacional antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de one football para que no se pierdan de la mejor información del verde también para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta gran app si se la quieren instalar lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en el primer comentario y en la descripción de este vídeo y bueno verdolagas comenzamos con lo último de información dándoles a conocer que atlético nacional nuevamente realizó una sesión de entrenamientos previo al partido de la fecha número 11 ante jaguares de córdoba los dirigidos por el arriero herrera se ponen a punto para este compromiso y ya incorporan nuevos jugadores a su plantilla deportistas que anteriormente estaban lesionados como el caso de alexander mejía ayer son candelo y valdomero perlaza quienes ya están realizando entrenamientos con el grupo y posiblemente los futuros encuentros van a ser presentes para atlético nacional de momento la comisión médica de la institución no ha confirmado el último parte médico en donde se determine cuando será el regreso de dichos deportistas pero según la información de fuentes cercanas a el plantel se informa que alexander mejía estaría retornando para el próximo partido del día jueves ante jaguares de córdoba en el atanasio girardot ya que al volante se le ve trabajando de buena manera con el equipo principal y posiblemente sería enlistado por el técnico hernandario herrera continuando con la información nuevamente surge la novedad en torno a un nuevo cuerpo técnico en este caso se trata de hernán torres quien actualmente es el director técnico del deporte solima y que según fuentes confiables se hizo un sondeo por parte de atlético nacional para ver si contrataban a este entrenador aunque por ahora no hay nada oficializado y se sabe que hernán torres tiene contrato vigente es uno de los candidatos que se tiene en mente para el equipo antioqueño por ahora sería un poco descabellado pensar que torres dejaría al deporte solima por dirigir a el atlético nacional sabiendo que con el conjunto pijao ya acumulados finales del fútbol colombiano una superliga ganada y también está en la copa libertadores y prácticamente es una tarea imposible sacar a este entrenador de esta gran institución quien hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol colombiano teniendo grandes jugadores manteniéndose de buena manera en la actual liga y con posibilidad de seguir avanzando en la presente copa libertadores que aunque de momento no ha comenzado la fase de grupo se vienen preparando de mejor manera mientras tanto atlético nacional seguirá con el trabajo del arriero herrera quien por ahora tiene todo el respaldo del cuerpo técnico para que continúe con su proceso en el atlético nacional si bien sólo ha disputado un partido en lo que va de la liga pero espera seguir haciéndolo de una buena manera para que el verde siga avanzando y afianzándose en camino a la estrella 17 de momento en atlético nacional se sigue trabajando en la conformación del cuerpo técnico se siguen validando las opciones que lleguen a las directivas para finalmente decidir cuál será el nuevo timón del cuadro antioqueño hernán torres era una buena opción pero finalmente se determinó que con el trabajo que hace en tolima es casi imposible tenerlo en el verde y ya para ir finalizando yo les pregunto a todos ustedes creen que hernán torres es un buen técnico para que llegue a futuro a el equipo verdolaga recuerden dejar sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios finalmente los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones y sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros